Es un honor hacerle entrega a usted, señor ministro Ernesto Villegas, por Jack, de los 133 ejemplares originales del Correo El Orinoco. Regresando a casa, donde estuvieron 185 años que hoy se están conmemorando de la Fundación de la Biblioteca Nacional, se han convertido estos 133 ejemplares en una reliquia histórica, que despierta pasiones inimaginables a su paso. Hoy estamos cumpliendo con un cometido de esta institución, la Biblioteca Nacional de Venezuela. Ella no hace un fin en sí misma, ella se debe a la patria venezolana.